hola amigos de medicina extraordinaria aquí con ustedes su amigo el doctor alberto calo quiró cirujano plástico y hoy día vamos a hablar de algo que es el botox verdades y mentiras acerca del botox vamos a verlo ahora qué es el botox el botox es un químico que se que usamos nosotros los cirujanos plásticos y los dermatólogos para evitar que se produzcan esas arruguitas de expresión en su rostro como trabaja el botox trabaja bloqueando la comunicación en que hay entre los nervios y los músculos que hacen el gesto cuando usted levanta las cejas cuando usted sonríe cuando usted tiene mucho sol y frunce el seño se molesta y frunce el seño sus músculos funcionan y hace que la piel que está sobre esos músculos se arrugue que hace el botox elimina ese gesto lo suaviza lo disminuye es muy bueno es excelente si usted lo usa durante mucho tiempo no va a pasar nada va a disfrutar de un rostro más relajado y sin arrugas y ahora todos ustedes ya hemos hablado mucho del botox pero veamos cuáles son esos mitos que hay sobre su uso veamos el primero eso es algo que siempre me preguntan no es que el botox cuando uno lo deja de usar al día siguiente que se pasa su efecto que ya hemos hablado muchas veces que es de cuatro a seis meses hace que uno de repente amanezca al día siguiente y amanezca más arrugado no sucede eso no es que cuando uno lo deja de usar por ejemplo lo usado durante tres cuatro años pero ya me aburrían ya no deseo no quiere decir que cuando se termine el efecto de la última dosis su rostro se arrugue más más bien es al contrario si usted lo ha usado durante mucho tiempo esas arruguitas de hecho que van a volver pero como el músculo ya se relajó o ya nosotros decimos los médicos se hipotrofió si lo podemos poner de este punto de vista tiene menos fuerza y es más delgado ese músculo va a demorar las arruguitas en volver y el efecto botox lo va a conservar durante un tiempito pero si no lo usa las arruguitas van a volver no más no más que antes igual que antes vamos ahora con el segundo mito es cierto el nombre del botox es un nombre comercial es un nombre de marca y su nombre químico es toxina botulínica es una toxina botulínica pero no causa daño a la larga como se descubrió su efecto que hacía que las arruguitas se nos fueran porque antes que nosotros los plásticos durante muchos años lo usaban para las personas que tenían estrabismo es decir que un ojito apuntaba para el otro un lado y el otro para el otro le aplicaban para relajar ese músculo y vieron que por continuidad las arruguitas de ese lado se iban entonces vieron la utilidad de esto para las arruguitas y se empezó a usar y se llama toxina botulínica porque es de una toxina que proviene de las latas y eso hay que acordarse de las latas malogradas de conservas y esas latas malogradas de conservas cuando alguien la comía podía le causaba una parálisis total y hacía que se muera sin embargo esa toxina está muy diluida muy diluida y se usa su efecto que es este de relajación del músculo que así usted se aplique 10 frascos de botox no le va a causar daño ahora vamos con el tercer mito este si eso este es un mito que no es correcto no elimina cualquier tipo de arrugas sino elimina las arrugas dinámicas que quiere decir que es una rueda dinámica es una rueda que se forma cuando nosotros nos expresamos las líneas que salen aquí en la frente las líneas del seño las líneas de las patas de gallo todas esas líneas se forman porque hacemos gestos y el músculo que está debajo de la piel hace que que se arrugue la piel y si ustedes me ven no hay arrugas porque yo uso botox muchos años eso hace las arrugas dinámicas las que se forman por la expresión y por el movimiento las elimina sin embargo las que no elimina son las arrugas adinámicas si esa arruguita en el seño en la frente o en las patas de gallo ha estado mucho tiempo ya no es necesario que usted haga el gesto y la arruga siempre va a estar esa arruga el botox no la va a eliminar la puede relajar la puede disminuir pero no la va a eliminar cuarto mito este es un mito que no es correcto no se usa solo para mujeres lo usamos varones y mujeres hasta un momentito dije que yo usaba lo usan muchos hombres para también conservar un resto un rostro fresco y relajado si hay una diferencia en el uso entre hombres y mujeres es se pone de diferente manera y en mayor dosis porque porque los varones tenemos los músculos un poco más gruesos en los varones no se ve bonito unas cejas muy levantadas eso se ve bonito en una chica entonces hay que ponerlo de distinta manera sin embargo funciona muy bien en hombres y mujeres y ahora seguimos con el mito 5 ese es un mito que he escuchado con mucha frecuencia y abona en favor de ese mito muchas artistas que vemos en el cine o en la televisión que ya no se les mueve ni una ceja cuando hacen gestos en realidad el botox funciona mientras lucemos y la dosis de botox va a ser que usted tenga gestos o no tenga gestos si se aplica mucho botox tengo pacientes que me dicen doctor yo no quiero que se me vea ni una arruga pero le digo no pero eso va a ser también que usted no tenga gestos no importa póngame como para que no tenga ni una arruga y hay otros pacientes que dicen doctor yo quiero que se me vea natural entonces de acuerdo a la dosis que ponga su doctor su cirujano plástico dermatólogo va a trabajar el botox puede ser conservando sus gestos un poco disminuidos eso sí o que no tenga nada de gestos y el mito número 6 eso es totalmente incorrecto no es fácil de inyectar podría parecer fácil de inyectar podría parecer que es una agujita y se pone sin embargo los médicos han sido entrenados y han estudiado para saber sobre qué músculos debe trabajar y sobre qué músculos no debe trabajar y además han sido entrenados para saber por dónde pasan las arterias y los vasos por los de no no debe ingresar el botox las únicas personas autorizadas para ponerle el botox a usted o la toxina botulínica son en el perú los médicos dermatólogos y cirujanos plásticos no es más tampoco no es correcto que así sea un médico se lo haga en un centro de belleza o en el centro de una cosmiatra no es lo indicado debe ser siempre hecho en un consultorio médico pueden pasar muchas complicaciones puede ser que le pongan más o menor o mayor dosis o menor dosis del usual y eso causa complicaciones y las complicaciones que como el botox lo que hace es relajar los músculos puede ser por ejemplo que se le caigan los músculos de la ceja y un ojo quede un poquito más cerrado que el otro lo bueno es que esa complicación va a durar unos tres meses más o menos porque el botox como hemos visto dura más o menos cuatro o seis meses no va a durar más sin embargo eso debe ser evitado no se debe poner en un centro cosmiátrico jamás mitos 7 el botox no solamente se usa para estética como usamos los cirujanos plásticos también se usa tiene un uso corriente para la sudoración excesiva hay personas que sudan más de lo normal y se puede usar este esta aplicación del botox de acabar con la comunicación entre nervios y efectores esto sirve para que la persona sude menos en algunos casos se puede poner en la frente si hay mucho sudor de frente se puede poner en las axilas o en las palmas de las manos eso va a ser que sude menos la persona de esa zona pero como siempre su uso su efecto es temporal le va a durar más o menos seis meses sin embargo mientras se use estos seis meses los resultados van a ser buenos y le va a aliviar a la persona de esa sudoración profunda que es tan molesta sin embargo lo otro que hay que saber es que las dosis son distintas una cosa es para estética y otra cosa son las dosis que usemos para el uso en este caso de la sudoración otro uso que se que también tiene el botox que no sea estético es el uso por ejemplo para las migrañas o para las contracturas musculares también se usa no lo usamos nosotros si no lo usan los médicos rehabilitadores o los neurólogos o neurocirujanos mito número 8 este mito no es correcto aun cuando el botox se usa más frecuente para los las arrugas de expresión de la zona de la frente las patas de gallo y el ceño se puede usar en todo el rostro y el cuello sin embargo este es un uso más complicado el médico o el cirujano debe haber sido entrenado y debe conocer cómo se usa para estas zonas y se usa para lo siguiente se puede usar para afinamiento de rostro hay personas que tienen este músculo el músculo macetero que es el músculo de la masticación lo tienen muy se llama hipertrófico o muy desarrollado cuando lo usamos para relajar ese músculo y se ve muy bonito sobre todo en chicas el rostro se afina también sirve para eso hay otro procedimiento de botox que se llama nefertiti el nefertiti es usar el botox ya para todo el rostro cómo funciona y para qué se usa da un efecto lifting es cierto que moderado pero que se nota y es muy bonito y dura también bueno más o menos seis meses se pone en la suegna de la mandíbula para hacer que el músculo platisma que se esté de acá y que nos jala el rostro hacia abajo ya no haga eso entonces el rostro se va a elevar otro uso avanzado del botox es para disminuir los poros que son muy dilatados se puede usar en otras concentraciones para hacer que esas zonas que están con los poritos muy abiertos y que se ven feos también se usa para que los poros se reduzcan entonces no hay sólo el uso que de la frente que es el que es el más común si no hay otros usos en otras en otras partes del rostro gracias amigos de medicina extraordinaria hoy día hablamos de las verdades y mentiras del botox espero que les haya gustado el tema como siempre escríbame a mi whatsapp o a ese número que ahí sale saludos hasta la próxima